¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Tiene que ser un error, Julia! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado? Se lo han encontrado en su celda. Ahorcado. Todavía tienen que hacerle la autopsia, pero todo apunta que ha sido un suicidio. No, no puede ser. No. Isidro no se ha quitado la vida. Por como lo ha encontrado su compañero de celda, parece que hay poco lugar para la duda. Pero si hace dos días estuve en un vis-a-vis con él, estaba fantástico, muy contento, muy fuerte. Hacía muchísimo que no le veía así. Sí. Yo tampoco lo entiendo. Tiene que haber otra explicación. No puede ser, Julia. No puede ser. ¡No puede ser! Yo le vi muy contento con su nueva estrategia de defensa, con vuestra reconciliación. No se puede haber ahorcado. Isidro es un luchador. Él no se va a hacer eso. No. Tiene que ser un ajuste de cuentas o... O un montaje. O algo así. ¿Por qué lo dices? ¿Sabes? Si tenía enemigos ahí dentro. Esto tiene que ser un polvorín. Basta con mirar mal a alguien para que yo te la tenga enjurada. Hay que esperar a la autopsia y a la investigación del centro, ¿de acuerdo? Hoy son fiestas, así que es un mal día. Pero en cuanto yo tenga los resultados, te aviso. No se puede haber ido así. No puede ser. Si hubiera despedido de mí, me hubiera llamado. ¿Ha dejado algo? ¿Para mío? ¿Algo? No, no. Es que no le voy a volver a ver. Julia, por favor. No le voy a volver a ver.